Mira, contra estos muchachos se hizo un procedimiento arbitrario e ilegal. El propio abogado de la parte querellante fue manager de un uso de equipo en un momento determinado. El hijo de ese abogado también practica o practicó deporte en ese pleito. Se le acusó temerariamente de porte ilegal de arma de fuego, porte ilegal de arma blanca. Se le acusó de violación de propiedad, de introducirse a esos locales, a ese terreno de manera violenta, entre otros tipos legales. Se demostró que al momento de ellos mismos presentarse ante la Policía Nacional, ante el Cuartel General, no se le ocupó ningún tipo de instrumento, ningún tipo de arma blanca, ningún tipo de arma de fuego, ni nada que tuviera que ver, que pudiera ser un instrumento para agredir o para amenazar a los querellantes. El abogado hoy vino diciendo en la rueda que se iba a llegar a un acuerdo parcial, pero el acuerdo parcial para él era que se le impusiera 100 mil pesos en efectivo a cada uno de los co-imputados. Y el juez de manera sana, utilizando lo que es, aplicando una verdadera justicia, le impuso la suma de 12 mil pesos en efectivo a cada uno de ellos. Sí, gracias a Dios, llegamos a un acuerdo parcial. No, cuando digo parcial, es porque la parte querellante, hoy, en el día de hoy, en el conocimiento de la medida de cohesión, iba a pedir prisión preventiva, porque todos los méritos que nosotros depositamos en la querella es para pedir prisión preventiva, pero la parte querellante, la familiar, entendieron que había que dar una oportunidad a los imputados, y eso se hizo. El juez de atención permanente hoy, la decisión de él fue visita periódica, una garantía económica de 12 mil pesos a cada una, y una orden de alejamiento, que deben de estar de la familia Ortega, y ha llegado a ellos, diga a su esposo, de cada uno de los herederos, a más de 500 metros de distancia, que no se le puedan acercar. ¿Cómo se siente usted con la autoridad? ¿Cómo se siente usted? No, 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 no. ¿Eh? ¿Sí también la autoridad? ¿Hay que tomar un autismo? Claro, tenemos que aceptarla. ¿Sabe cómo es? ¿Qué para usted en la verdad? No, no, que las autoridades tomen cálida en el asunto, puedan acceder en el terreno, comprarlo, eso es lo que necesitamos esperar. Para NTN, Ileana Durán. Trabajos Trabajosos Trabajos Gracias.